El proyecto consiste en la donación de cabello que se va a destinar a la concepción de pelucas para personas con tratamientos oncológicos. Y bueno, todo el cabello que se recabe el día de mañana, jueves 8, se va a destinar a la fundación desde esa compartida. Tuve amigos y parientes muy cercanos que, bueno, desgraciadamente padecen esta enfermedad. Y el simple hecho de hacerlo sentir bien, de sacarle una sonrisa, es bastante lindo. Y entonces dije, ¿por qué no? Es un proyecto que lo tenía pensado hace bastante, pero nunca me animé a hacerlo sola. Y bueno, ahora se lo estoy haciendo con las dos de mi familia y con el colegio. Y bueno, esperemos que se ve. El proyecto se va a realizar el día jueves 8, mañana, a partir de las 2 de la tarde, en la Escuela Técnica Provincial Nº 1, calle Palma Carrillo, Nº 425. Y bueno, pueden venir personas de cualquier institución, de cualquier lugar, y peluqueros. La verdad, con los peluqueros estamos muy cortos, nosotros tenemos una peluquera y todavía no nos confirmó. Pero de todos modos se va a realizar, los chicos están aprendiendo a cortar el cabello. Y bueno, los esperamos a todos.